Acaríciame el sueño del suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras las rosas que engalanan Se vestirán de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán en su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo Música 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 La noche que me quieras desde el azul del cielo Música